Hola mi gente linda, ¿cómo están? Me encuentro en el mercado de San Ciprián y vamos a hacer el recorrido del local de artículos de temporada Señor Carlos. Como referencia está enfrente del archivo general de notarías que es este edificio blanco con azul que se ve y también como referencia están al lado de lo que es el puente. Ahora que los chicos ya están a punto de entrar a clases te traigo esta opción de lapiceras escolares super económicas pues acompáñame a hacer el recorrido aquí en artículos de temporada del Señor Carlos. Hola chicos pues ya estamos aquí en la tienda de artículos de diferentes temporadas que maneja el Señor Carlos y nos va a ayudar. ¿Quién nos va a ayudar? Silvia. Silvia, hola Silvia. Dinos exactamente la dirección. Ya más o menos ahorita los ubiqué cómo llegar pero tú dime. Es General Anaya en el mercado de San Ciprián. Ok. Es bajando el puente. Bajando el puente no hay ningún pierde porque aquí están luego luego. Yo ahorita ya les di un paneo para que puedan llegar. ¿Tus horarios Silvia? ¿De lunes a domingo? Espero mucho. De nueve de la mañana a seis de la tarde. Ok, perfecto. Para venir aquí a comprar el mayoreo ¿cómo se maneja Silvia? De mayoreo son seis piezas iguales o seis distintas. Ajá. Tenemos envíos a partir de mil pesos. Aceptamos transferencias y pago en efectivo. Si vienen aquí es efectivo pago. Ok. Pues les vamos a mostrar esto. La verdad es que tienen precios súper económicos para esta nueva temporada que se viene con los niños. Y pues si vienen a surtir aquí o si quieren venir para revender pues también es una buena opción. A ver dime por dónde empezamos Silvia. El cubrebocas. El cubrebocas está ahí. Está muy raro. Tenemos de niño, niña y adulto. Veinte pesos. Veinte pesos ¿con cuánta piezas? Con cincuenta piezas. Todavía en algunas escuelas se siguen pidiendo ¿verdad? Sí. Las cubrebocas. Todavía nos piden el cubre. Ok. Veinte pesos con cincuenta piezas. Ok. ¿Y aquí qué hay? Tenemos lo escolar, cincuenta pesos. Este, la mochila para kinder. Es para kinder ¿verdad? Ese es precio de mayoreo. De mayoreo. Ok. ¿Me puedes mostrar una para que vean el tamaño y todo eso? Silvia, por favor. Ok, pero mira, bien amplia. Es para los chiquitines del kinder ¿verdad? Sí, este es para el kinder. Y vienen todos estos modelos chicos. Tienen como la de arriba. Ajá. Ochoenta y cinco. Ochoenta y cinco. Este es un poco más grande ¿verdad? Ya para los chicos de primaria. Ochoenta y cinco. Ok. ¿Cómo esta en ciento diez? Ciento diez estas. Ok. Pero mira, ya se las voy a mostrar. Viene amplia. Esta viene amplia. Vienen amplia, miren. Viene amplia. Tiene para ponerse, miren aquí. Tiene como un tipo lapicerita aquí ¿verdad? Aquí tengo esta. ¿Esta qué precio tiene? De ciento sesenta. ¿Esta es de ciento sesenta? Este es para kinder. Este es para kinder. Ok. ¿Esta me vuelves a repetir el precio Silvia? Ciento diez y ciento sesenta. Ciento sesenta. Y miren todos los modelos que tiene. Tenemos de Mickey, de niña, de niño. Ah, miren. Está súper bonita esta. Y de ahí la lapicera. La clásica de las lapiceras. A ver. Tú dime por dónde empezamos. La lapicera de esta. Ajá. A veinte, dieciocho mayoreo. A veinte. Esta está igual. A veinte, dieciocho mayoreo. Pero miren, esto es como sublimado, ¿verdad? Sí. No viene. No, yo te lo llevo a la pulita. Esta está a quince. A quince. Ahora esta es de lona. Ok. Y esta viene doble, ¿verdad? Esta es de doble cierre. Esta es de doble cierre, chicos. Y miren, vienen de todos estos modelos. De famoso Mario, de Sonic, de Mario. Y estos. Estas vienen dobles. ¿Esta es a cómo disto? A dieciocho. Esta a dieciocho mayoreo. A dieciocho. También esta, ¿verdad? La que es doble, dieciocho. Y miren los para las niñas. De Masha. De la famosa Barbie. Esta. Tienen muchos modelos. Y esta que es más sencilla, ¿cómo? Esta es igual doble. Ah, esta también es doble. Así es cierto. Miren, esta se me imagina para los cosméticos, para poner las chuchorías de nosotras también. Sí. Ya vienen estas. Igual son de doble cierre, pero es para kinder. Este es para kinder. Miren. Este es para los bebecitos de kinder. Miren cómo esta viene. Estas vienen de a quince. Estas vienen de a quince. Este igual es de a quince y es doble. Este es de a quince, chicos. Miren. Viene doble. Viene de buen tamaño. Miren. Y vienen doble. A cinco pesos. El muño de a cinco pesos. Y vienen a buen precio porque las he visto más caras. Yo que ando recorriendo el centro, estas están más caritas. Aquí están en quince pesos. Miren. Y para los niños está de Mickey. Esta. De Car. Y esta es más sencilla. Esta es más sencilla. Este igual es para niños de kinder a diez pesos. A diez pesos. Miren, chicos. Estos a diez pesos. Miren. ¿Me puedes abrir una a ver cómo están? Porque no puedo. Estas van a ser. Pero mira, viene amplia. Miren qué padre. Están amplias. Y también igual vienen de muchos. De niño y de niña. De Cenicienta. De Belly Beto que también están de moda con los niños. En los Avengers. De Spiderman. De Pau Patrol. De Pau Patrol. Estas de unicornios. De Sonic. De Sonic. Y también hay estas mochilas. ¿Qué son loncheritas? Esa lonchera. Lonchera. Quince. Miren estas loncheritas. ¿Me puedes abrir una? Esta igual hay de niña y niña. Son de quince, chicos, estas. Súper baratas. Para que los pequeños se lleven su lonch o lo que les quieran poner. Miren de qué tamaño. A quince dices, ¿verdad? Miren. 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 Qué bonitas están. Y la de niño. Y la de niño. Viene de muy buen tamaño. Sí, viene de muy buen tamaño. Y aquí enseguida puedes colgar y sin ningún problema. Ok. Y estas son los modelos, ¿verdad? Que me enseñaste. Bueno, son diferentes modelos, ¿verdad? Y el combo. También tenemos así en combo, como esta o con la de fruso. ¿Y esta qué precio tiene? Tres cincuenta. Tres cincuenta en combo. Es tres de. Se mete. Mira, tienen aquí su... Escojale que va a ver. Sobresale. Y vienen estas. Ok. Tres cincuenta. ¿Cuántos de los motores son ya? ¿Cuál? También tienen combos de niña. Estas ciento quince. Para que los chequen. Tres cincuenta, ¿verdad? Y estas, ¿qué precio tienen? Estas veinticinco. Veinticinco. Igual hay de niño y de niña. Y de niña. Mira, acá están las de niña. También venden monederitos y todas esas cosas, ¿verdad? A cinco pesos de manera. A cinco pesos. ¿Cualquiera de estos a cinco pesos? Muy bien. Y la de frisera ya para secundaria también. ¿Cuáles? A veinti. Ah, dieciocho. Dieciocho y veinte, ¿verdad? A ver, déjame ir para allá. Para mostrarla. Este está mucho más amplio. Mira. Dieciocho, pero está amplia, chicos. Dieciocho. Y esta a veinte. Ok. Esta es una veinte, ¿verdad? Sí, a veinte. Pero cambia la textura, mira. Ok. Pues esto yo creo que sería todo, ¿verdad, Silvia? ¿Otra cosa que nos quieras enseñar? Es todo. Es todo. Pues los invitamos a que vengan aquí al local a consumir. Y a esta que viene esta nueva temporada de clases. La verdad es que tienen precios súper, súper económicos. Para que se puedan surtir a los chiquitos que ahorita vienen al regreso a clases. Pues les mando como siempre un fuerte abrazo. Muchas gracias. Bye. 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 ¡Gracias!